Una profesora de primaria fue privada de su libertad por sujetos desconocidos armados cuando salía de su domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia 21 de octubre perteneciente al municipio de Mariano Escobedo. Se conoce que los secuestradores ya han entablado comunicación con la familia para iniciar el proceso de negociación para su liberación con vida a cambio de una millonaria cantidad de dinero en efectivo. Familiares de Silvia Yasmín Armendariz, localizada sin vida el pasado 15 de agosto de 2019, piden el apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero de Aldo Castelán, expareja de la joven petrolera. A través de redes sociales pidieron la publicación de un mensaje en el que piden el apoyo de la población para que se haga justicia en el caso. En la terminal de ADO de Minatitlán, ubicada en la calle Lerdo, sufrió un infarto y murió de manera instantánea la anciana de nombre Inés Alpuchelara, quien venía procedente de Campeche a esta ciudad, situación que requirió la movilización de diversas corporaciones de seguridad. Habitantes del estado de Tabasco vaciaron en un par de minutos la caja de un trailer que transporta miles de litros de herbicida, el cual colisionó sobre la carretera Coatzacoalcos-Cárdenas. Los hechos ocurrieron después de las 10 horas cuando la pesada unidad de cabina color blanco terminó en el camillón de la costera del Golfo a la altura del kilómetro 105, luego que el chofer perdiera el control del trailer a la altura del poblado C-33. Fuerte incendio al interior de la embotelladora Pepsi-Cola, ubicada en el Boulevard Instituto Tecnológico de la colonia Benito Juárez, dejó al empleado Domingo Santiago López, de 25 años, con quemaduras de primer grado. El director de PC, Guillermo Hernández Urbina, informó que el fuego fue ocasionado por una chispa de un equipo de combustión interna, provocando que un tanque de almacenamiento y recarga de 15.000 litros de diésel ardiera en llamas. Personal de bomberos logró controlar el siniestro. Un hombre muerto y uno más herido de bala es el saldo que dejó el asalto a una camioneta de redilas cuando circulaba sobre la carretera federal 150 Veracruz-Córdoba a la altura del basurero regional de Cuitláhuac. De acuerdo al reporte policial, el violento atraco se registró cuando hombres desconocidos armados que viajaban en una camioneta interceptaron a los tripulantes de una camioneta de redilas para que detuvieran su marcha, pero tras ignorarlos al conductor, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra la unidad. Una comerciante que vivía en profunda depresión y luchaba con su adicción al alcohol decidió terminar con su vida este martes en el interior de su domicilio al colgarse de la protección de acero de una ventana. La hoy oxisa, identificada como Cristina Zeta H. de 40 años, fue encontrada por su propio esposo en la casa que habitaban juntos. Manifestó que desde algún tiempo atrás su esposa tenía un severo problema de adicción al alcohol, lo cual había orillado a alejarse de todos sus seres queridos con quienes tuvo problemas. Sujetos armados abordaron un taxi y luego de amenazar a su conductor lo despojaron del mismo para luego escapar, pero tras chocar en su huida decidieron abandonarlo. Los delincuentes obligaron al roletero a orillarse, bajar del taxi y dejarle las llaves, a lo cual hizo caso, pero de inmediato pidió ayuda a vecinos, quienes a su vez llamaron a 911. Los maleantes pisaron el acelerador para intentar perderse entre las calles de la colonia Heriberto Jara Corona, pero quien iba tras el volante perdió el control del mismo y chocó contra un boste. Un ex elemento de las Fuerzas Armadas protagonizó una bochornosa trifulca cuando en medio de un conflicto vial sacó su arma de fuego con la que amenazó a un taxista que le ganó el paso. Fue el propio agraviado quien solicitó el apoyo al verse amedrentado por el agresivo conductor, lo cual originó una intensa movilización por parte de las fuerzas del orden público. Imagen del Golfo.